El futbolista en el Málaga sale vencedor también. El centro no puede rematar Einar, la segunda jugada, reclaman una mano, pero dice Pérez Hernández que no va más. Manu, te recomiendo una revisión para que valores un posible penalti por mano, pero que también valores la falta previa. Vale. Venga, enséñame. Vale, primero la mano, perfecto, vale. Y ahora, enséñame la mano, la veo, van a arriba. Ahora, verás en dinámica. Enséñame la posible falta previa. Ahí tienes la jugada entera y ahora valora tú la falta y la posterior mano. Vale, con esta cámara, enséñamela. Le hace falta abajo en el... A ver con esta si le da abajo o no le da abajo. Repíteme la cámara lenta ahí, ahí. Pero es que se va la cámara. Ahí se va la cámara, necesito ver. Vale, repíteme la cámara lenta, por favor. Vale, mira, para mí, hay incluso, primero, falta del que remata. O sea, hay falta con los brazos y le da con la mano al mismo tiempo, ¿vale? Correcto. Y posteriormente a eso, hay una mano del jugador de Eibar. Correcto. Por lo tanto, voy a reanudar con falta a favor de Eibar, ¿vale? Falta a favor de Eibar. Perfecto. Lo que deben estar pensando los aficionados del Málaga y los aficionados de Eibar. Falta, falta del jugador del Málaga. Falta, falta del jugador del Málaga. Falta, falta del jugador del Málaga. ¡Gracias!